Hola, hola, bonito lunes, ¿cómo les va? Vamos a maquillarnos, soy Silvia Voy a ocupar Unique en este maquillaje Vamos a cuidarnos un poquito de las imperfecciones, las rojez de la cara Y un poquito de las cejas, delineada de cejas Vamos a que aparezcan las cejas Y también, este, para los ojos yo creo que vamos a ocupar Este Este que es un univers... este es chocolate, no, el negro Este negro Vamos a ocupar este negro, chicas, para el ojo Para delinearnos el ojo ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a maquillarnos, si me pueden compartir, hermosas Es muy fácil, para que participen a la tarjeta de regalito Y le ponen compartido Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bonito lunes Recuerden, si me pueden compartir, le ponen compartido Para que puedan participar en la tarjeta de regalo Este... y así, vamos a maquillarnos, ¿ok? Bonito lunes ¿Cómo les va? Hola, Erika, buenos días Acá ya empezó a hacer mucho calor ¿Ya cómo están? ¿Qué tal el calorcito, eh? Bueno, entonces vamos a maquillarnos Vamos a empezar primero con la cara Preparación de la cara, hermosas Para prepararnos la piel Siempre, siempre hay que prepararnos la piel antes de maquillarnos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es que me enchino las pestañas Y me pongo el primer de cara Si no te vas a poner sombra, te puedes poner primer de ojos Primer de cara en los ojos Pero si te vas a maquillar con sombra, te recomiendo el primer de ojos, ¿ok? También hay unas sombras, chicas, que ya tienen con primer Este es el primer, ¿ok? El primer de cara que voy a ocupar yo Este primer de cara no tiene color Es transparente, es como un gel Y te lo pones en toda la cara Como si fuera crema Lo voy a poner también en los ojos Recuerda que es aquí así para acá Y luego aquí en la nariz Y luego aquí para los lados Como cuando te pones la crema También con estos movimientos, chicas Para ayudarnos a la piel Y en la parte de aquí para arribita Aquí así Todos estos movimientos también te van a ayudar a tu piel, ¿ok? Cuando te pongas la crema también es lo mismo El maquillaje, lo que te pongas con los dedos Así para los lados Entonces, ahí está ¿Pediste correctar, Erika? ¿Te quedó el tono? ¿Ves que ya se pidió un corrector? ¿Te quedó? Y ahorita voy a ocupar tu corrector velor, ¿ok? A veces, por ejemplo, cuando tienen el mismo Si no tienen muchas imperfecciones en la piel Te puedes poner el mismo corrector De tu tono de maquillaje, ¿ok? ¿Saben qué, chicas? Me voy a poner un poquito más de corrector Más de primer en esta parte de aquí Para que me voy a poner un poquito de corrector Que no se me marquen las ojeras Las rayitas ahí cuando me río ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bonito día Vamos a prepararnos la piel Prepárate la piel antes de maquillarte También te pones tu crema de día, ¿verdad? Crema de día También te pones tu, este... ¿Cómo se llama? Crema de día Protector solar Aunque tengas piel grasa Todas ocupamos un poquito de protector solar, ¿ok? Y ahorita me he estado poniendo una mascarilla en mi nariz Tengo zona de grasa, tengo puntitos negros Y me he estado poniendo una mascarilla que me limpia la piel Después tengo tanto brote Pero me lo voy a cubrir Los puntitos negros se pueden quitar Solo que hay que tener el tratamiento todos los días Hay varios tratamientos y varias mascarillas Pero la idea es que te lo pones hasta que desaparecen, ¿ok? Los puntitos negros Y luego ya, ahora sí, la vas haciendo el tratamiento Para que no te vuelvan a aparecer La ceja Vamos a empezar primero con la ceja Voy a ocupar esta paleta de ceja A mí me gusta más la paleta de ceja, chicas Porque viene con todo Para iluminarla, para rellenarla Para limpiarla Cuando es un lápiz de ceja, queda diferente Entonces nada, no va primero Me cepillo la ceja Te las cepillas Y puedes jugar con los tonos Por ejemplo, puede ser el mismo tono Para rellenar y para hacer la línea de la rayita O puedes usar un tono más Más claro a la orilla Y el relleno más, este Más oscuro o viceversa, ¿ok? Entonces una rayita Una rayita para la ceja Y ahorita la vamos a rellenar Lo mismo del otro lado Recuerda que en la ceja Hay tres puntos, ¿ok? Y es este donde empiezas El más alto Y donde acaba Si no tienes muy buen pulso Nada más recalcate un poquito así En la mejilla Y poco a poco Vas haciendo tu línea Pero que tu brocha Pero que tu brocha sea súper delgadita La brocha delgadita te va a traer Te va a dejar mejor la ceja Una brocha así como esta, así delgadita Que sea así No es recto, ¿te fijas? Es un poquito angulada Y me voy a poner más clarito Para rellenarla ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Dónde me ven? Soy Silvia Yo vivo en Arizona, chicas Soy de Monterrey Pero vivo en Arizona En Skosdel Y este Y acá andamos Un poquito en la parte de aquí En la parte de aquí Te puedes poner una rayita O te puedes nada más poner Como pelitos para arriba ¿Ok? Entonces en la parte de aquí Puede ser para aquí O pelitos para arriba Y luego ahora sí Con este color Nos vamos a Con el cepillito Te va a esparcir un poco el tono En esta parte de aquí Al principio ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Joana, ya te llevo el regalito Ya una semana Buenos días Qué bueno que están compartiendo, chicas Un poquito de este wax Un poquito de este Hola Ceci Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días hermosos Bonita semana Bonito lunes Pues va a acabar abril Ya nos vamos para mayo Para el día de las madres Para el día de las madres ¿Verdad? si quieren podemos realizar para el día de las madres algo en especial chicas antes una clase de maquillaje en línea si quieren podemos invitar a varias mamás nos ponemos para ponernos guapas paso a paso y platicando en esta parte de aquí no me gustó mucho como me quedó la rayita entonces me voy a poner un poquito más de color para marcarla más ok, ahí está entonces que sea lo más parecido las dos cejas las cejas, recuérdense tenemos una parte de la cara diferente entonces es diferente pero vamos a hacer que queden lo más parecidas ok dicen que las cejas son hermanas, no son gemelas entonces que te queden lo más parecido por ejemplo, esto va a estar haciendo un poquito más para que quede un poquito más parecido a esta que tenga la misma altura que empiece donde mismo y para eso te vas a ayudar con otro con otra brocha otra brocha, ahora sí puede ser planita la brocha nos vamos a ayudar un poquito con este colorcito iluminador a darle la forma ok, por ejemplo aquí un poquito aquí así y luego en esta parte de aquí me lo traigo para acá y lo estamos haciendo limpiando un poquito el exceso también de este lado limpiando el exceso de la ceja para que quede que quede lo más parecido a la otra ok y esto no tenemos que limpiarlo completamente porque ahorita vamos a poner el maquillaje ahí está y ahora sí vamos a seguirle ¿cómo les va? está viendo que está aquí un poquito más ancha esta entonces esta está más ancha que esta entonces vamos a emparejar las chicas ok le emparejamos que quede igual de ancho o le limpiamos o le emparejamos ok en esta parte de aquí que queden lo más parecidas un poquito más de color aquí ahí está que quede lo mismo de largo ok ahí están ¿cómo les va? ¿cómo están? ¿de dónde me están viendo? se me van saludando así nos vamos conociendo porque luego no aparece de dónde me ven ni nada nada más aparece el número de gente y así no puedo conocerlas ¿cómo les va? ¿cómo están? bonito día la ceja se batea un poquito más pero nada más que te la pongas un poquito igualita y ya quedó la ceja se bateamos un poquito más en maquillarla es lo que toma más tiempo el maquillaje ese y los ojos ¿no? ahora sí un poquito de si te vas a poner sombra es el momento de ponerte la sombra ¿ok? o maquillarte los ojos y ahora me voy a poner delineador entonces me puedo poner primero el maquillaje el maquillaje líquido siempre vacíalo y lo agitas ¿ok? lo agitas para que te quede bien tu maquillaje y puedes ponerte el maquillaje y el corrector juntos o puedes ponerte primero el maquillaje y luego el corrector esta brocha me gusta porque se queda ahí el maquillaje ¿te fijas? y ahí me voy a poner un poquito de corrector entonces puedes ponerte un poquito de maquillaje y corrector juntos lo puedes juntar así como lo estoy haciendo yo o puedes ponerte primero el maquillaje y luego el corrector primero el corrector y luego el maquillaje eso no es este no hay ningún paso exacto ¿ok? con eso ahí un poquito bueno así vamos a ponerlo y luego vamos a esparcirlo ¿ok? ahora sí empezamos a trabajarlo un poquito más en la parte de aquí el corrector de Younique que estoy ocupando yo es muy espeso necesitas muy poquitito ¿ok? muy poquitito y cubre súper bien si no te vas a poner sombra entonces te conviene también de una vez ponerte corrector o maquillaje en el párpado todo depende ¿ok? si te vas a poner sombra con el puro primer de ojos tienes el primer de ojos muchas veces no es transparente tiene un poquito de color como color neutro para que quede bien tu ¿cómo se llama? tu sombra ¿ok? en la parte de aquí recuerda también ponerte un poquito aquí en esta parte de la orejita y abajo del cuello bajarle al cuello chicas porque luego se nos olvida muchas veces por ejemplo cuando compras tu maquillaje tienes que saber que el maquillaje el tono de tu maquillaje tiene que ir con tu cuello ¿verdad? con esto tiene que combinar con el cuello no con la cara no con la mejilla ¿ok? con el cuello y muchas veces por ejemplo en esta parte de aquí voy a poner la oreja más gradita muchas veces chicas se nos olvida que por ejemplo este el maquillaje si no te combina muy bien puedes combinarlo con otro tipo de maquillaje o con otro tipo de corrector porque conforme se van acercando los meses del sol el veranito estamos más tiempo fuera en la calle nos estamos asoleando un poquito entonces nuestro tono nuestro tono va cambiando entonces por ejemplo está padre para ahora para el verano la primavera que tengas un maquillaje otro tono o otro tono de maquillaje puede ser un poquito más oscuro o un corrector para que iguales tu color ¿ok? no tienes que comprar otro maquillaje si no quieres pero este si vale la pena en la parte de aquí con mucho cuidado si vale la pena chicas que se compren su este ¿cómo se llama? su maquillaje y su corrector para que se complementen el tono ¿ok? que nos va cambiando el tono el tono de la piel y recuerda que va con este con el cuello ¿ok? ¿cómo les va? ¿cómo están? bonito día si me puse el serum si me puse el serum o no si me puse un serum de pestañas chicas para que me ayude a fortalecerlas muchas veces la gente le llama primer de pestañas pero no es como un serum que te ayuda a que se hagan más gruesas tus pestañas es normal que perdamos así como perdemos cabello es normal que perdamos perdemos cinco pestañas al día es normal ¿ok? voy a ocupar este es un maquillaje en crema en tubo y este me gusta mucho ocuparlo para hacerme el contorno de la piel el contorno el contorno una brocha más delgadita me ha gustado mucho esta brocha delgadita chicas porque nada más la hago aquí así un poquito y en esto y me ayuda a que este se ponga más fácil el producto puedes ocupar para polvo un polvo oscuro o también un maquillaje puede ser polvo puede ser crema te pones un poquito de las facciones que quieres que quieres este el contorno son las facciones que quieres adelgazar ¿ok? y que no pase de aquí que no llegue hasta acá normalmente es un poquito arribita de donde está esto un poquito aquí en la parte de aquí y un poquito en la parte de aquí del pollito puede ser la línea más delgadita o puede ser más gruesa como la hice yo normalmente me gusta un poquito más abajo aquí empecé muy arriba por eso dice aquí también arriba pero normalmente me gusta más aquí abajito ¿ok? y un poquito también de iluminador iluminador voy a ocupar esta ahora este iluminador hace mucho que no lo ocupaba este iluminador me voy a poner en la parte de aquí y también te puedes poner iluminador en la parte del ojo y también puedes hacer un iluminador así como este en crema en la parte de aquí te pones un poquito de iluminador te va a ayudar a que el ojo se vea con más brillo e iluminador sirve para que tu piel sea más joven ¿ok? entonces si vale la pena ocupar iluminador chicas un poquito de la parte de aquí de aquí se ve muy padre tu maquillaje y también en la parte de aquí te puedes poner el iluminador y este también lo puedes ocupar del lipstick del lipstick si quieres si quieres te quieres ver muy doradita ¿ok? un poquito también de rubor el rubor el rubor normalmente lo puedes poner aquí en la mejilla ¿ok? así un poquito aquí así pero yo me lo traigo para acá arriba también le voy a llevar un poquito aquí y luego para arriba o te lo puedes poner nada más aquí en la mejilla ¿cómo les va? ¿cómo están? estamos acabando ¿verdad? y siempre si hay el maquillaje polo translúcido los ojos me los estoy dejando al final siempre se me maquillo los ojos cuando me pongo mi rímel entonces con el rímel también se ve muy padre un poquito de polo translúcido para sellar si tienes la piel muy grasa ponte con un tubito así ¿ok? en la nariz y en la parte de aquí el polo translúcido te ayuda a sellar el maquillaje tiene muchos usos si tienes por ejemplo la piel muy grasa hazte énfasis ahí si tienes pliegues en la piel que te marca mucho cuando te ríes ponte un poquito más ahí depende de los problemas que tengas en la piel hola Joana muchas gracias ¿cómo les va? ¿qué tal el clima por allá? ¿ya empezó el calorcito o no? y ahora sí con esto una brocha gruesa acá está muy caliente ya chicas estamos en el desierto en Arizona ¿no? muy caliente ahora sí ya empezó el verano vamos a ponernos un labial un labial que me quería poner a ver si lo saqué de polvo este polvo ¿se acuerdan si han visto antes uno de los polvos para pintar también los ojos? este ay se me hizo muy oscuro para el maquillaje chicas de labios siempre hay que delinearnos el labio ¿ok? y por ejemplo si el color del labio se te hace muy oscuro lo puedes arreglar con otro labial templado con llover y calor ya está lloviendo acá no está haciendo mucho mucho calor por ejemplo lo podrá componer con otro labial qué rico la playita Giovanna estos son los que tienen el kit vienen dos labiales como estos splash estos tonos algunos son metálicos algunos algunos son mate ¿ok? y hay unos colores muy fuertes y hay unos más claritos mira hay unos que son súper súper fuertes por ejemplo este rojo o este este me gusta mucho el rosita o este pero lo puedes hacer todos los tonos los puedes jugar un poquito con ellos y puedes hacerlos más claritos si te pones otro tipo de tono ¿ok? como yo ya vieron que ahorita me puse otro tipo de tono para hacer la diferencia te puedes poner un poquito de brillito también de brillito el brillo labial chicas da muy padre acabado y puedes hacerle como yo como lo estoy haciendo con un lápiz o con una brocha para labios y estás ayudándote un poquito a que este te quede más bonito tu labial y que no se chorre vamos a ponernos mira me voy a poner este me voy a poner este de sombra de sombra de delineado o también puedes poner tu lápiz delineador ¿ok? como les guste más y vamos a agarrar una brocha para delinear el ojo miren aquí está mi delineador no lo encontraba lo estaba buscando voy a agarrar una brochita como esta gordita y lo voy a aplastar porque como es una sombra en crema lo voy a aplastar y me lo voy a poner a ver que tengo otra brocha por si no me gusta mucho esta brocha para el ojo el delineado acuérdate que está delgadito la línea te puedes ir haciéndola a más dureza si quieres pero lo importante es chicas que esté delgadita para que el ojo se te vea grande y es más fácil de componer por ejemplo si te la pones delgadita te la puedes luego poner más gruesa en que a mí te la pones gruesa para hacerla delgadita vamos a tener que ocuparla de un poquito de maquillante o corrector oro otra brocha te fijas nada más vamos haciéndola un poquito más de la mitad es una vez en crema me gustan mucho porque las puedes ocupar por ejemplo poder ocuparlas para una smokey ay puedo ocuparlas para este le puedes sacar más usos para delineado de ojo para la ceja mucha gente también me gusta para delinearse la ceja a mí me gusta más para delinearme la ceja la paleta de la ceja me gusta más cómo queda pero muchas veces la gente ocupa esta misma para eso ahí está ya ven súper sencillo el delineado sobre todo cuando batallas un poquito para hacerte delineado puedes ayudarte con una con una sombra como esta y lo que es importante es que le pongas ay me manché toda lo que es importante es que le pongas mira aquí tengo producto lo que es importante es que le pongas una brocha delgadita ok para que te puedas hacer bien esto y con mi brocha me quito un poquito mi maquillaje pero ahí fue donde me había puesto un poquito de iluminador entonces me voy a poner otra vez un poquito de iluminador ahí porque me lo quité por no fijarme y ahora sí la máscara o el rimel y ya acabamos chicas hermosas esta es la café hay máscara épica café y hay negra me voy a poner la negra y también ya salió la nueva 4D la 4D acuérdense que es hasta mayo primero pero se acaban chicas si la quieren me la pueden pedir a mí yo se las compro se acaban esos normalmente salen los productos de Unique cuando sale algo nuevo se acaba es como el iPhone que está la gente parada haciendo la fila para comprarlo lo mismo pasa con Unique estamos haciendo fila para comprarlo se acaban los productos entonces si quieres la máscara 4D o la compras ahora en el kit que viene en el kit o el primero de mayo tienes que comprarla con súper tiempo luego que abran las que la vendan como a las 6 de la mañana ya hay fila haciéndola para comprarla y te van dando tu tiempo para entrar a la tienda y comprarla no vale la pena acuérdate la tienda es lo máscara.net para que puedas comprarla o mandar el mensaje a mí y yo te la mando a ti y ya puedes pagar en Oxxo o puedes pagar por Paypal en Estados Unidos y en Canadá creo que también en Reino Unido pueden pagar con Paypal a 6 meses el kit ok el kit y aquí te ponemos un poquito la rayita me la pongo en la ceja y de la pestaña me pongo un poquito aquí así chicas para que se me haga más china porque yo los tengo se me cae mucho el pelo así como lo tengo todo liso también las pestañas si no me hago así se me van a topar al rato se me vienen para abajo hola bonito día ¿cómo les va? ¿cómo están? bonito lunes sal lunes recuerden entonces un poquito así entonces la diferencia a mucha gente le gusta esta máscara épica a mí me gusta mucho pero la diferencia con la 4D es que la 4D va a tener fibras integradas un poquito de spray fijador entonces va a tener pestañas largas en un solo tubo mucho más fáciles y ya es todo chicas gracias por acompañarme que tengan muy bonito día recuerden comparten y pónganle compartido para que participen en la taqueta de regalo que estén bien bye bye